El día de ayer en horas de la tarde, al promedio de las 16 horas 45 minutos se ha realizado un operativo conjunto interinstitucional entre la policía, inteligencia policial, CDG y el gobierno municipal y otras entidades cuyo resultado pues tenemos de que con el arresto de muchas personas entre ellas trabajadores sexuales mayores de edad y sin embargo también había la presencia en este caso de dos menores de edad lo cual nos preocupa y de ello pues una vez que han sido conducidos estas dependencias se ha podido establecer que evidentemente eran dos menores de edad por otra parte es importante señalar que este operativo se ha realizado con una orden judicial del juez séptimo de la instrucción de lo penal y con esos resultados obviamente que todo este trabajo está también bajo la dirección funcional del Ministerio Público y también de la Defensoría ¿Por qué se arrestó a las trabajadoras sexuales mayores de edad? ¿Por qué se las arrestó a las trabajadoras sexuales mayores de edad? No, hay que indicar que se ha arrestado a un grupo de personas una vez que han llegado dependencias policiales ya se ha determinado, se ha establecido que se trataba de personas mayores, trabajadoras sexuales y obviamente en el acto la señora fiscal ha determinado su plena libertad y nos quedamos trabajando con respecto de las dos menores y también a las personas que estarían implicadas en esto de trata y tráfico de personas